Bienvenidos a END Noticias. El Banco Mundial y el Gobierno de Nicaragua firmaron un convenio para fortalecer la seguridad alimentaria. 14.000 familias en 15 municipios de la costa caribe de Nicaragua serían beneficiados por el proyecto que busca mejorar las capacidades de producción y mercadeo de los pequeños productores. Organizaciones del sector lácteo buscan implementar un programa nacional del vaso de leche escolar. CanisLac, con el apoyo de Fepale e Ica, trabajan en el diseño de una estrategia que permita beneficiar a estudiantes de preescolar y primaria. En Internacionales, la revista Charlie Hebdo regresa este miércoles. En la portada, un perrito que representa al semanario es perseguido por una jauría de canes furiosos. El sentido es decir que la vida se reanuda, dijeron fuentes del semanario. En Deportes, Rafael Nadal aseguró que no sabe si volverá a tener el mismo nivel de antes. El tenista español había dejado el circuito por un tiempo debido a unas lesiones. Y en fama, Stephen Hawking felicitó a Eddie Redmayne por su Oscar como mejor actor. El físico aseguró que está orgulloso del actor británico que lo interpretó en la teoría del todo. Para esta y otras informaciones, visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.